¡Suscríbete! De los dos Pokémon por ser tipo volador En fin, después Avanzamos, llegamos a lo que es Ciudad Gres Y ya no pudimos capturar otro Pokémon Para este bendito gimnasio Me dijeron mis hermanos que el Pokémon más fuerte de este gimnasio Es nivel 14 ¿Cómo le vamos a hacer? No tengo ni nada más mínima idea Pero pues en fin, mis Pokémon ya están En nivel 12, todos, cada uno Individualmente y por persona Pero, a ver, quiero comentarles mis hermanos Algo, levelie un poquito Nada más lo que les faltaba a lo que es Pepan La levelie le quedaba una mirruña Nada más de lo que es este, para subir de nivel Lo levelie y resulta que aprendió Disparo espejo, así que aquí está Tenemos un ataque de tipo acero Tiene 65 de potencia 85 de precisión La verdad es que eso me preocupa bastante Pero, en comparación con conversión Pues creo que era mejor, ¿no? Porque conversión lo único que hacía pues era cambiarnos el tipo Entonces, nah, no me interesaba tanto Hydra no hizo absolutamente nada Llegó también a nivel 12 Pero está exactamente Tal cual la dejamos en los capítulos pasados Miren, ahí está Pues aquí está, miren Voto Agua Tenemos Paz Mental Tenemos Carga Dragón Y tenemos por último Danza Pétalo Ahora, Voto Agua Se me hace que está bastante, bastante bien Lo que está de aquí Pero desafortunadamente Solamente tiene el 50% de precisión Pero en fin, mis hermanos Pues vamos a dejarlo de tanta charla Vamos a dejar de hablar tanto Y hoy nos toca La primera batalla Contra el líder de gimnasio Hoy vamos a ver si podemos ganar Nuestra primera batalla en Tecelia Y pues mis hermanos Sean todos bienvenidos este miércoles Ah, es cierto A este jueves, carajo Este jueves Y vámonos, vámonos para allá Eh, sí Soy el líder del gimnasio de esta ciudad Y tú eres ¿Qué quieres enfrentarte a mí? Muy bien, veamos Al principio ¿Qué Pokémon elegiste? Ya veo ¿Elegiste a Tepic? Obvio no A este Pokémon se le dan malos Pokémon de tipo agua Deberías preparar una buena estrategia Para enfrentarte a este tipo Por ejemplo Podrías entrar a tu equipo Pokémon En el solar de los sueños Bueno Nos vemos pronto Pues a ver Ahora sí mis hermanitos Se vienen a batalla Dentro del gimnasio Primer gimnasio de Tecelia Y pues vámonos Vámonos a ver ¿Qué tal nos va? Oh Venga Vámonos Hola Estoy aquí para aconsejar A los aspirantes Que vienen al gimnasio Me puedes llamar Conce Por cierto Gracias por animarte A probar suerte En este gimnasio Te daré esto Para celebrar tu debut Perfecto Ahí están Nos dan unas hojas frescas Nos dan unas horchatas Porque la verdad es que Ya nos hacían falta Ya no teníamos tantos Tantas posiciones Para poder curar el equipo Entonces Está súper genial Ahora Hola Hola Nuestro bueno pensado Para todo tipo de entrenadores Es el orgullo De nuestro establecimiento Ok Eh Ok Ya me acordé Si no mal recuerdo Este gimnasio Hay que elegir El elemento que sea más fuerte Contra el que tenemos En la cortina Entonces Según yo Es agua Ahí está Pues le atinamos Y ahora Vámonos con la primer batalla Sí Ahí está el primer ayudante De gimnasio Y mis hermanos Vámonos a pelear Contra Contra estos tipos Y a ver si podemos ganar Nuestra primer medalla Gente seria Te doy la bienvenida Al gimnasio de ciudad crees Aquí podrás practicar Los fundamentos del combate Pues dale Ahora sí Ay Ay ¿Qué Pokémon trae? No tengo ni idea Un Pokémon Eso sí El pescador Lawrence Qué ropa tan más rara Para pescar compañero Pero a ver Nos avientan un Archen Nivel 11 Archen Nivel 11 Y yo tengo Infierno Veneno X Bomba Fango Lo cual no le baja Prácticamente Nada al bendito Archen Este es Roca Volador Voy a tener que cambiar Entonces Cambiamos Sacamos a Hydra Es que Hydra De menos Tiene Boto Agua El cual le puede hacer Un poco más de daño A lo que es Archen Y Pues a ver Qué más sigue Vale A ver Viene Voltio Cambio Bueno Pero pega especial ¿Verdad? Vale Pues medio lo aguantamos Ah miren Es que fue crítico Es que lo que les digo Este juego compañeros De verdad Este bendito juego Tiene un spameo De críticos A diestra y siniestra Que en algún momento Nos van a terminar Reventando Placaje eléctrico Dos ataques De tipo eléctrico Vale Perfecto Se hace daño Lo que es el Archen Y ahora nosotros Con un Boto Agua Va a caer debilitado Este bendito Pokémon Así que Ahí está Perfecto Cae debilitado el Archen Y con esto le ganamos Al primer Pokémon De ayudante De gimnasio La verdad Hydra ya está un poco tocado No me agrada tanto eso Pero pues ni modo Mis hermanos Vamos a continuar Ahora tenemos agua Y el más fuerte Pues es un plantas Ahí está Muy bien contestado Perfecto Y vámonos Con la segunda batalla De el día Venga Ahora Que Pokémon trae Traerá uno Traerá dos Traerá tres No tengo ni idea Pero ahorita lo vamos a ver Este es el menú Para entrenadores De la gimnasia de Ciudad Grace Yo soy tu segundo plato Pues ahí está Ahora es Segunda batalla Dos Pokémon Y el primero Cop Scott Ok B Sharp B Sharp Me la quiero jugar Con infierno Pero es que Si no le pego A ver Vámonos con infierno Por favor No lo falles Pepa Espabila Me quiere despertar Yo estoy más que despierto Pepa No falles infierno Ahí está Acierta el infierno B Sharp Quémate Quémate carajo Venga todo No lo maté No lo debilité Ahora Vámonos con Bombafango Entonces Con eso Debe de caer debilitado Y ahí está Va a caer debilitado B Sharp No Un PS No me lo puedo creer ¿Cómo es posible? Háganme el bendito favor Y me van a cambiar a Pepa No me lo puedo creer Increíble carajo Eso es inaudito Y si hago una paz mental No No voto agua Debe de ser más rápido Hydra Pues sí No hay más No hay más Cae debilitado Ese B Sharp Nivel 10 Pero qué problema Nos están dando Estos Pokémon Carajo Ahora No llega a nivel 3 Hengar ¿Qué hago contra un Hengar? ¿Qué hago contra un Hengar? Podría ir con Carga Dragón Que yo sé que no le voy a bajar Prácticamente nada A ver Vámonos con paz mental Vamos a bostearnos tantito A lo que es nuestra defensa especial Y también nos bosteamos un poco Lo que es el ataque especial Después vámonos con Eh A ver Rayo solar Bueno Rayo solar lo aguantamos Eso es una buena Buena cosa Rayo solar lo aguantamos Porque recuerden Que tiene que pasar un turno Pero de todas formas No vamos a aguantar Tengo duda de Carga Dragón ¿Cuánto puede hacerle de daño? A ver Perfecto Carga Dragón A ver si lo podemos retroceder No, no retrocedimos Pero ojo Un ataque más Y podemos reventar al Hengar Ojito mis hermanos Ahora ¿Me la juego con Carga Dragón O me voy con Danza Pétalo? A ver Es que Hengar tiene más defensa especial Carajo Estamos bosteados No sé si sea suficiente Tenemos el bonus por Staff Tenemos la espesura Pues a ver Que sale Vámonos con Danza Pétalo A ver si nos puede ayudar Lo que es la habilidad Venga Debilítalo Debilítalo Ahí está Debilítalo Hengar Perfecto Es que quieran que Nuestros Pokémon Dan problemas Y como no Dieron una canal idea Dos Pokémon En su última fase evolutiva Esto ya no es un juego Y así se juega Como todo macho Alfa Pel en pecho Lomo plateado No carajo Venga Hydra llega a nivel 13 31 de ataque especial 22 de defensa especial 32 de velocidad Lo cual está súper genial 14 No subas a 15 No subas a 15 Ah Más te vale No subas a 15 Ni se te ocurra subir a 15 Porque si no llegamos contra líder No podemos ocuparlo Ahora Déjenme salir a curar Porque ya me equipo Ya lo vieron Si tuviéramos un tercer Pokémon Este estaría súper genial Pero ese bendito venado Carajo Que no se quiso capturar Y que tenía bote Si no me recuerdo Nos arruinó Nos arruinó Pero por completo Lo que es La estrategia Si es que hubiera alguna Carajo En fin Vamos a curar Y mientras curamos Quiero mandarle un gran saludo Para Momero Experto Saludo para Fernando Hernández Saludo para White Crow Y por último También un gran saludo Para Suri Moreno Que por cierto Suri ya deja tus Barbies No te lleves tus Brats Ni tus Monster High Aquí está tu saludo Mi hermano Pero pues es que Tú comentaste después De que ya había grabado Lo que es el video Del día de ayer Por eso ya no te pude Mandar saludos Pero ya saben Si no es un día Pues al día siguiente Tienen sus saluditos ¿Sale? Pues a ver Continuemos con esto Ahora es tipo planta Pues tenemos tipo fuego ¿Cuántos ayudantes De gimnasio Todavía quedan? Ah no Ya está Ya está Mis hermanos Este arroz Ya se coció Pásenle a la carnita asada Porque Ya nos toca Contra el líder De gimnasio Peppa Ojeda Peppa Ojeda A ver Me quedo con Peppa Vámonos Vámonos así Vámonos mis hermanos Vámonos a disfrutar Primer batalla Primer líder De gimnasio ¿Creen que pueda conseguir ¿Creen que pueda conseguir La medalla? ¿Creen que no? Antes de que vean El desenlace Déjenmelo en los comentarios A ver Que tanto Que tanta De verdad Que tanta confianza Me tienen Venga Ahora Eso es Vamos a pelear Lo aguantamos Lo aguantamos Como todos Machos Espartanos Vámonos con Danza Pétalo Va a caer Debilitado El Omanite No creo que lo aguante Pero ni de chiste Y pues como ya estamos Contra el líder No importa que llegue A nivel 15 De todas formas Cae debilitado Omanite El primer Pokémon De este paisano De Wellington Peppa sube A nivel 13 Y Joltik Joltik Es bicho ¿No? A ver Si cambiamos Pokémon A Peppa Podríamos meterle Infierno Podríamos meterle Veneno X Disparo Espejo Bomba Fango ¿No? ¿Sería infierno O Veneno X? A ver Vamos a cambiar Vamos a cambiar A Peppa Vamos a intentar Meterle un infierno A ese Joltik Espero de verdad Por mi bienestar Que no falles Peppa Peppa Ahorita es el momento It's time No falles Joltik nivel 14 Último Pokémon De líder No lo falles Peppa Peppa Ráfaga ¿Qué es eso? Se va a aumentar Todo ¿Verdad? Ataque especial ¡Ay! No me falles No falles El infierno Por favor Llama Gélida Pégale ¡Ay! No me falles No falles El ataque Con uno Que le peguemos Peppa Venga Llama Gélida ¡Ay! No me lo puedo creer Porque fallas El... El... ¡Ah! Primer vida Que perdemos Carajo Y todo por el bendito Infierno Me lleva el bendito Carajo A ver Eh... Es que es bicho A ver Carga dragón Falta que lo falles También Vaya Perfecto Carga dragón Vamos a ver Cuanto le bajamos Retrocede Ráfaga De nuevo Ya perdimos Al primer Pokémon Carajo Carga dragón Venga No lo falles Con un carajo Ya no supe Ni que me hizo A ver Ay santo bendito Claus Que carajo hago Eh... Paz mental Vale Vámonos con paz mental Después me voy a... Este... Me voy a quedar atorado Con... Tan zapétalo Pero necesito el bonus Por staff A ver Tinieblas Vale Tinieblas La aguantamos También la aguantamos A... ¡Oh! ¡Ay no! Pues no la aguantamos Ni al santo Carajo Petanza Pétalo Por favor Hydra Por favor Hydra Ayúdame ¡Ajajaja! ¡Te he militado! ¡Ay no me lo puedo creer! Perdimos al starter Carajo Primera vez en todas mis heridas Que pierdo el bendito starter Pero es que ¿Cómo es posible? Falló dos o tres veces El infierno Me lleva el infierno No puedo creerlo Pero en fin Bueno De menos De menos Podemos continuar La serie Es increíble 10 veces Con Hydra Increíble Bueno Pues en fin Vale De menos podemos Seguir avanzando La serie Pero ya perdimos Al primer Pokémon Perdimos a nuestro Buen y querido Amigo Bueno A Peppa Perdimos la Peppa Carajo En fin Increíble Vas a llegar a la Liga Pokémon Toma esta medalla Pues vale compañeros Tenemos la medalla Tenemos aquí La primer medalla De Tessera Sufrida 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 Sí Pues a ver Aquí está Medalla Trio Ya la tenemos Por supuesto Y pues ahora La medalla Trio Es prueba de la fuerza Del entrenador Pokémon Con ella Todos los Pokémon Ya están al nivel 20 Incluso los que has recibido De otras personas Te obedecerán Toma esto también Vale Tenemos a Vivar Esto le aumenta El ataque Si no me recuerdo A los Pokémon A ver Ahí va El ataque Y el ataque especial Vale No está mal Por cierto Puedes usar la CMT Cuantas veces quieras Eso es bueno saberlo Pues ahí está mis hermanos Pues en fin Después de tanto sufrimiento Ganamos lo que es Nuestra primer medalla De Tessera Ya perdimos al Starter Perdimos la primer vida Espero poder terminar Lo que es la serie Si no sería la primer serie Que perdamos en el canal Espero que no sea así Pero bueno De mientras Vamos a dejar lo que es El video por aquí Espero les haya gustado Si es así por ahora Apóyame con un buen like Compártanle el video Suscríbanse también al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Activar el botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes se los pierdan Sin entrarse De mi parte de mientras Es todo Soy Edmongol Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos El día de mañana Con la continuación De Pokémon Blanco Random Lo cuídense Adiós ¡Suscríbete al canal!